Y es el éxito señores, se llama y se titula Y este es el estilo y el sabor, los pollos noces Arriba, 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 arriba Y esta es la glumia Al estilo del Grupo de la Noche 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 ¡Vámonos a seguir bailando! La que sigue es para que se divierten grandes Y si ya se cansaron, póngale la energía que tenía guardada Agarra a su parejita y vamos a seguir bailando ¡Échale mi choy! ¡Lamitos de mi guitarra! ¡Sí señor! ¡Venga! ¡Saludamos con este tema a los amigos! ¡Tenemos invitados en amor! ¡De Riquelita Chicos de P! ¿Y eso cómo se baila? ¡Bailando, bailando de vuelta y vuelta! ¡Ándale! ¡Déjala, déjala! ¡Sol! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Oyelo! ¡Un éxito más! ¡La guitarra mágica de Víctor! ¡Eh! ¡Dale Víctor! ¡Vámonos! ¡Y eso qué bonito lo baila! ¡Mira qué bonito lo goza! ¡Mira qué bonito lo goza! ¡Mira qué bonito lo goza! ¡Qué tal pasito! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Si me gusta! ¡Sóca la copia! ¡Claro! ¡Mira qué bonito lo goza! ¡Bailando! ¡Mira qué bonito lo goza! ¡Sóca la copia! ¡Mira qué bonito lo goza! Fuerte Es puro sabor, sonido Producciones y filmaciones Bella, los número uno ¡Fuera! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Así lo vas! ¡Aquí lo vas a bailar esta noche! ¡Oh, taxi! ¡Para ti, para ti, para ti! Así se baila Siente Costa, amigos de Huaca Y para que se siga bailando Le vamos a llevar a todos ustedes Otro de los más bonitos del repertorio A bailar con la música guapachosa de esta noche Rico, sabroso Para toda nuestra gente bonita De la canciana, el balcón de las Huastecas Y Dotofej Paracruz Familia de la Perla de las Huastecas Rancho Viejo Yucar, rancho yucar Y chale, michuy Suena bonito Oye, cintura, cadera Cintura, cadera Y por eso se baila Y para, se va en la barrio, 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 barrio Sonideros, sonideros, colombianos Es la bubia buena, baile la muchacho Es la bubia buena, baile la muchacho Es la bubia buena, baile la muchacho Baile con la cumbia, esa cumbia buena Baile con la cumbia, esa cumbia buena Hey, 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 hey Vamos, vamos, vamos Y entonces se bailan sabroso, se bailan sabroso En esa noche bailable, en esa noche inolvidable Vamos a bailar en la cumbia buena ¡Continamos, continuamos! Que se escuche ese grito de las mujeres ¡Continamos! Y el Chifieldas, caballero Eso, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Continamos! Hey, 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 hey ¡Y ya se cansaron! ¡Que si ya se cansaron! ¡Continamos! Seguimos bailando, dice ¡Baila de truero, baila de truero! ¡Continamos! ¡ACE Cumbia,kes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Que me quemo, que me quemo! Sigue bailando, sigue gozando Y bailando de vuelta y vuelta, que se vea el ánimo Que se vea el ambiente de vuelta y vuelta, de vuelta y vuelta Y el grito de las chicas del coro Ya se cansaron las chicas del coro El grito de los hombres Esos pies están bien puestos Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando ¡Gracias por ver el video! 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 Que para todo el barrio de Huica ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya por la que esta! ¡El Aligazo Rico de la Cruz! ¡Jeje! ¡Cumbia, cumbia! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esa es la música! ¡Eso es el grupo! ¡Yo! ¡Loti! ¡Los reyes en la posteca, sí señor! ¡Ey! 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 ¡Azuchona! ¡Cosa de cumbia! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no es lo peor! Chola, 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 chola ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y por el sabor, por el sabor! ¡Chicos de Peque! ¡Astra Pesco! ¡Fupla! ¡Fuehutla! ¡Oiga persona! ¡Fuehutla! ¡Y al lugar de la chica! ¡Famila Santa Rosa! ¡Famila Maygara! ¡Saludos! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Se va con fazogada! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Fuera! 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 ¡Alguien del campo! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tomavey sonatha! ¡Papá, papá! ¡Momí! Y para todos los fútbolos 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 Y para todos los fútbolos